¿Qué es la Cámara de Diputados? Muchos de la población, del pueblo de México y que nuevamente retoman el sentido social de la Constitución de 1917. Así que consideramos que es un paquete de reformas que habrán de discutirse ampliamente y que realmente pueden llegar a mejorar y a consolidar el bienestar de nuestra gente. Así que estamos muy contentos por instrucciones del presidente. Venimos el día de hoy a entregar este paquete. Aquí lo podemos ver y pues ponemos ya en sus manos ahora esta discusión, este análisis y esperemos que se conviertan en parte del texto constitucional. Muchas gracias, maestra Luisa María, alcalde Luján, secretaria de Gobernación. Bienvenida a esta Cámara de Diputados, la Casa del Pueblo. También damos la bienvenida al diputado Moisés Ignacio Mier Velasco, coordinador, coordinador también Carlos Alberto Puente Salas, diputado Reginaldo Sandoval, diputado Godoy, integrantes del Gabinete del Gobierno Federal que nos acompañan y que la acompañan, legisladoras y legisladores. Mediante este acto me permito recibir formalmente el paquete de iniciativas que remite el Ejecutivo Federal. Y de conformidad con el artículo 239, fracción 29 del reglamento de la Cámara de Diputados, he girado las instrucciones para que sean publicadas en la Gaceta Parlamentaria y así garantizar su máxima difusión y total transparencia de su contenido, así como para hacerlas de conocimiento de las y las y los legisladores que habremos de hacer nuestra tarea, habremos de analizarlas y, como usted bien dijo, de discutirlas. En la próxima sesión ordinaria del miércoles 7 de febrero, ya pronto, esta Cámara de Diputados se dará cuenta al Pleno de las mismas y se turnarán a las comisiones correspondientes y con ello este poder legislativo cumplirá con su alta responsabilidad de legislar de cara a la Nación y por la República. Es cuanto.